Lo siguiente que te voy a decir son puntos que ahora en la piel de la roja los veo como banderas rojas, que en ese tiempo no pude detectar. Vamos a ver las reflex, chicos. La primera, siendo pareja, más no novios, ella me decía que aceptara nuestra relación frente a algunos maestros, ya que por ser yo un buen alumno, tenía una buena relación con muchos profes, y ella indirectamente, porque ellos lo relacionaban conmigo, quería tener un beneficio. Pero me decía que negara nuestra relación frente a otros, compañeros. Vale, efectivamente, aquí estamos viendo el lado más oportunista de la hipergamia femenina, compañeros. Lo hemos dicho más de una vez, las mujeres. Las mujeres se relacionan con hombres de un estatus socioeconómico superior, o igual, como mínimo, pero nunca inferior. En cambio, a nosotros los hombres nos es igual relacionarnos con una mujer que esté trabajando como camarera en un barucho de un pueblo abandonado. Nos da igual, mientras esa mujer tenga ciertos atributos interesantes, físicamente hablando me refiero. Aquí lo estamos viendo, como esta mujer se está aprovechando de la capacidad intelectual de nuestro amigo. ¿Para qué? Para intentar manipular a los profesores, de manera que la relacionaran con un hombre que sacaba buenas notas, para que tuviera una mejor percepción de ella en cuanto a notas académicas se refiere. ¿Veis toda la telaraña que esta mujer tejió en su mente para intentar manipular a otras personas, chicos? ¡Es brutal! Y esto es solo la punta del iceberg, de lo que las mujeres pueden llegar a manipular, de lo que las mujeres pueden llegar a tejer aquí en la mente un plan. Chicos, ¿cuántas veces os ha pasado? ¿Cuántas veces os ha pasado que lleváis, para esos hombres que han decidido casarse o que están casados ya? Chicos, me gustaría que me lo dijierais en los comentarios. ¿Conocéis a vuestra mujer? ¿De acuerdo? Tenéis 3, 4, 5 años de noviazgo. Parece que todo va sobre ruedas. Os lleváis muy bien, congeniáis en la cama perfectamente. Tenéis hobbies comunes que compartir y podéis hablar de todo. Y después de ese día tan fatídico, tan señalado, la boda. ¡Pum! ¿Veis un cambio de comportamiento en vuestra mujer brutal? Hasta te llegas a preguntar, ¿pero esta mujer quién es? Si yo no la conozco. No es la mujer de la que yo me enamoré. No es la mujer con la que yo he pasado 3, 4, 5, 6 años de mi vida. Chicos, que no se engañen. Esa mujer hace 3, 4, 5, 6 años ya estaba tejiendo ese plan. Ya estaba en ese momento. Ya tenía, ya sabía cómo iba a proceder todos y cada uno de los pasos que iba a dar para convencerte de casarte con ella. Y cuando ya ha conseguido lo que quería, que era tenerte, agarrar por los huevos, ¡pum! Es cuando aparece su verdadera identidad. Porque ya no tiene que fingir más. Chicos, las mujeres son muy hábiles. Lo vuelvo a repetir. Y son así. Simplemente hay que aceptarlas. Hay que saber defenderse de estas artimañas. ¿Me explico? Y para eso estamos aquí. Para desvelar todas y cada una de las manipulaciones que las mujeres pueden ejercer y ejercen sobremanera contra los hombres. Día Siria también. ¿Me explico? Vamos a ir a... Vamos a ir a por la segunda reflex. Ella ya tenía una licenciatura concluida y estaba estudiando su segunda licenciatura. De su primera licenciatura nunca la había ejercido. Si no era de esas chicas que estudiaban mientras me caso. Volvemos a decir lo mismo, chicos. Cuando una mujer tiene 24 años como esta mujer. Entre los 20 y 24 años una mujer está en su pico de atractivo físico. No va a tener nunca más en su vida tanta atención de los hombres como en esa franja de edad. ¿Me explico? ¿Me explico? Y cuando una mujer va a la universidad, muy probablemente, si estás teniendo ahora una relación seria y un compromiso estable con una mujer, con tu novia que está estudiando en la universidad, muy probablemente te meta una patada en el culo. Siento yo quien diga esto. Y ya me repito más que un palomo cojo. Lo he dicho ya varias veces en el canal. Pero alguien te lo tiene que decir. Reciben muchísima atención. Y los hombres jóvenes no tenemos valor. Todavía no hemos desarrollado aquellas actitudes y aquellos atributos que nos hacen valiosos para el género opuesto. ¿Me explico? Los hombres tenemos que forjarnos. Y si hemos estado haciendo la faena en nuestros tiempos mozos, es cuando vemos nuestros frutos nacer y crecer a lo largo del tiempo. Cuando pasen unos años. ¿Me explico? Es muy distinto. Es muy distinto. Porque las mujeres nacen con valor. Y lo van perdiendo con el paso del tiempo. Es así de sencillo, chicos. Ella me comentaba que su mamá nunca había trabajado porque su papá no la había dejado. Que solo había sido ama de casa y que ella, pese a que iba a tener dos licenciaturas, no quería trabajar. Sino que quería dedicarse al hogar. Y que yo continuara siendo su beta proveedor. El punto final es lo que más me llama mi atención. Ella me comentó que su padre le había puesto ahí bien la cornamenta a su mamá con otra mujer más joven. Y eso aunado a que ella ya había participado en, pues eso, en un, en esto, en esta palabra, ¿de acuerdo? No llegué a pensar que lo volvería a hacer. Yo le daba todo lo que ella quería. Me desvivía por ella. Ya que tuve un percance automovilístico que casi me mata. Y ella me ayudó mucho después del accidente. Sentía que por eso nuestra unión era genuina. Después del accidente, ella me decía en la cara, otra ya te hubiera dejado, pero yo estoy contigo. ¡Wow, chicos! Sinceramente, no había visto todavía esta manipulación. No la había escuchado en mi vida, chicos. No sé vosotros, podéis comentármelo ahí abajo. Podéis explicármelo en los comentarios. Si os ha pasado una situación parecida. Voy a volver a leerla porque me ha parecido brutal. Otra ya te hubiera dejado, pero yo estoy contigo. ¡Wow, chicos! Cuando una mujer te suelta una palabra así, unas palabras así, es porque no te respeta. Y simplemente, como dice nuestro amigo, 100%, quiere tus recursos. Se está aprovechando de alguna cualidad tuya. Ya sea económica, ya sea para sacar mejores notas como esta mujer hacía. ¿Entendéis lo que quiero decir? Y lo hemos dicho más de una vez, cuando no hay respeto en una relación, cuando tu mujer no te respeta, te va a empezar a soltar todas esas tonterías, todas estas artimañas para controlarte. Cuando una mujer no te respeta, se cree superior a ti. Cuando una mujer se cree superior a ti, cree que es más inteligente que tú. Y como cree que es más inteligente que tú, cree que te puede manipular. Y como cree que te puede manipular, te va a soltar todas estas frases que a los hombres, de buenas a primeras, nos parecen, sencillamente, pues... Se la compré. Pero el aceptar eso fue permitir abusos sobre mi dignidad y mi persona. A un principio nunca le decía que no, pero mientras mi cerebro se desinflamaba del accidente, comenzé a ser más consciente. Y a muchas de sus peticiones les comencé a decir que no. Por lo que ella ya no quiso estar conmigo. Las últimas dos semanas que fuimos pareja, solo tuvimos relajión. Una vez, en una semana, cuando antes lo hacíamos varias veces en un día. Durante esas semanas yo intentaba tener... Con ella, pero la típica excusa de todas las mujeres que se sentía mal o que le delía al cuerpo. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto, chicos? Ella no era de mi ciudad, sino que me venía de provincia a estudiar a la universidad. Su mejor amiga iba a venir a visitarla y yo le había dicho que me la presentara. No quiso. A su mejor amiga nunca le dijo de nosotros, sino que solo era el chico al que ella ayudó después de su accidente. Quedando como una heroína. Cuando su amiga estaba en la ciudad, nunca contestaba a mis llamadas bajo la excusa que estaba con ella. Y quería disfrutar a su amiga. Ya me veo por donde van los tiros. Por eso tuvimos una pelea tan fuerte que decidió terminar la relación. Sucede que después me enteré que ella ya estaba saliendo con un trabajador, con un buen cargo, en el lugar en el que ella estaba haciendo el servicio social. Aquí lo tenemos, chicos. Este es el desenlace típico. Este es el desenlace típico cuando... Cuando tu mujer te dice, de la noche a la mañana empieza a salir con sus amigas demasiado. O te dice que sale con sus amigas demasiado. Aquí lo tenemos, chicos. En el 99% de las veces. Esto es lo que ocurre. Esto es lo que ocurre. Te está poniendo los cuernos. ¿De acuerdo? Para no variarle, un hombre casado casi de 40 años con una hija. Me dolió mucho. Según yo, teníamos un vínculo por la ayuda que me dio después del accidente. Tuve que abrir los ojos. Gracias por tus píldoras rojas. Son la porción de realidad sobre que muchas mujeres son crueles. Y con eso en mente reclamar el valor que uno tiene como hombre. Aquí hay una cosa que me gustaría destacar. Primero de todo, amigo mío, gracias por compartir tu historia. ¿De acuerdo? Ya estamos llegando al final. Y ha sido una historia larga, pero creo que es bastante esclarecedora. Puede ayudar a muchos hombres. Así que vuelvo a decírtelo. Gracias por compartir tu historia. Pero déjame decirte que... No quiero que pienses que las mujeres... Porque muchas mujeres son crueles. Es su naturaleza. Y unas las ejercen más, otras las ejercen menos. ¿De acuerdo? Pero no por ello tenemos que empezar a odiar a las mujeres. No por ello tenemos que empezar... A tenerles rencor. No por ello tenemos que... Que tacharlas de... De crueles o de diabólicas. No. Simplemente son mujeres. Y como mujeres... Van a ejercer la hipergamia. En todos los puntos de su vida. Y la hipergamia es sinónimo de oportunismo. Chicos, nos lo tenemos que meter en la cabeza. Es así de sencillo. ¿De acuerdo? Desde aquí un saludo. Cuidaros. No. 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 Gracias por ver el video.